Todo el ritmo de la música ranchera tropical tendrá su epicentro en Casino Dreams este viernes. Y es que los charros de Luchito y Rafael serán los encargados de animar la fiesta al interior de la principal plaza de juegos de la capital de la Araucanía. A las 22 horas se inicia un espectáculo gratuito para quienes se presenten su entrada al casino. Al día siguiente todo el humor de Paola y Miguelito prometen hacer reír a carcajadas a quienes lleguen a ser testigos. Del show de estos exitosos personajes se demoran de concompañía. A contar de las 10 de la noche se inicia un evento exclusivo para mayores de 18 años. En Gorbea siguen con actividades por un nuevo aniversario de la ciudad. Este sábado 27 de abril se realizará el show principal por los 115 años de su fundación. Para la ocasión la banda de cumbia sureña La Teruca. El grupo placard que tributa a Soda Estéreo y el participante del programa de talento Mi Nombre Es Marcelo Bahamondes serán los encargados de amenizar la jornada. En la oportunidad además se llevará a cabo la final de la tercera versión del Festival Comunal de la Voz de los Barrios Gorbea 2019 que ya tiene a sus semifinalistas. En el gimnasio municipal de la ciudad del río Dongil se realizará la actividad que parte a las 20 horas con entrada liberada. El Ministerio de las Culturas y las Artes en la Araucanía celebra el Día Internacional de la Danza con un variado espectáculo programado para este sábado en Manuel Montt 056. A las 4 de la tarde se iniciará la presentación de 9 elencos infantiles seleccionados mientras que a las 19.30 horas será el turno de la categoría juvenil adulto. En total 12 agrupaciones dancísticas de distintas comunas de la región saldrán al escenario. Evento familiar con entrada liberada para conmemorar una de las expresiones artísticas más aclamadas en todo el mundo. En sus últimos días el circo sigue siendo un panorama para este fin de semana en Temuco. Al final de calle Prat, muy cerca del mirador de la isla Cautín, está ubicada una carpa donde talentos de distintas partes del mundo ofrecen un espectáculo de primer nivel. En tres funciones por día este fin de semana el circo panamericano permite disfrutar de la magia y entretención. Trapecio y el globo de la muerte son parte de los atractivos de un lugar que está pronto a irse de la capital regional. ¡Gracias!